Y estamos en nuestro último día de Bogodoterra, bienvenidos, mi nombre es Carla Linares y quiero hablarte de uno de los mejores, más increíbles y más utilizados productos que hay en Doterra. Yo sé que la mayoría de veces nos escuchas decir a nosotros que utilizamos Doterra ya por un tiempo, este producto me encanta, este producto me encanta, pero en realidad hay productos que no pueden salir de nuestra bolsa y uno de ellos es justamente que el que te van a dar gratis el día de hoy. Y la línea de Deep Blue Doterra es prácticamente todo lo que tiene que ver con inflamación, inflamación, dolor, y el primer paso para que tu cuerpo pueda empezar a recuperarse va a ser bajar la inflamación. El día de hoy, con la compra de tu aceite de Deep Blue, vas a recibir el Deep Blue Stick totalmente gratis. Los dos pertenecen a la misma familia Doterra, la familia Deep Blue. Si tú quieres saber un poquito más de detalles acerca de Deep Blue en aceite, puedes escuchar a nuestra queridísima Sonia con todos los detalles. Una de las cuestiones cuando yo conocí a Doterra era que tenía mucha incomodidad en mis rodillas y justamente el aceite de Deep Blue ha sido una de mis más grandes soluciones. Es uno de los aceites que utilizamos en la técnica de Aromatoch justamente para bajar la inflamación del cuerpo. Y ahora, si esta fórmula de Deep Blue es bastante parecida a el Deep Blue en Stick, ¿por qué utilizaría los dos o por qué necesito los dos? Cuando Doterra sale con este Deep Blue Stick es una cosa maravillosa, no solamente por su facilidad de utilizarse, es genial para los atletas jóvenes, especialmente deportistas. Cuando están compitiendo, no es que puedes regresar a lavarte las manos, te aplicas el Deep Blue para cualquier tensión y no está en contacto con las manos que luego te vayan a quedar grasosas, especialmente si estás activo en el deporte en ese momento. Aparte, que el Deep Blue Stick tiene la fórmula de Deep Blue más el Copaíba, que ya, como escuchaste, el día de ayer el Copaíba es uno de los aceites más increíbles que pueden haber combinados. Son una fórmula genial para bajar cualquier inflamación e incomodidad. Cuando hay un dolor o alguna incomodidad bastante fuerte, deberías de utilizar los dos. Primero vas a utilizar el aceite, permitir que penetre y que tu piel absorba por unos 30 segundos a un minuto. Eso va a permitir una sensación de alivio inmediata porque va a penetrar más profundamente y después vas a poner el Deep Blue Stick y va a permitir que esa sensación dure más tiempo. Entonces, los dos combinados serían geniales para cualquier tipo de inflamación o incomodidad, ya sea en tus coyunturas, ya sea en tus huesos. A mí me fascina utilizarlos todas las mañanas antes de hacer ejercicio, todas las noches antes de dormirme y especialmente después de que hice ejercicio bastante pesado. Me encanta ayudarles a que mis músculos se recuperen mucho más rápido con Deep Blue. El Deep Blue Stick, que lo vas a recibir totalmente gratis, es un analgésico tópico, o sea, que te va a calmar el dolor. Te ayuda para artritis, estiramiento, para cualquier golpe, te ayuda para cualquier dolor de espalda, dolor muscular y para cualquier dolor de coyuntura. Así que compra tu aceite de Deep Blue y recibe tu Deep Blue Stick totalmente gratis. Y por supuesto, aprovecha esta oportunidad. No solamente ordenes uno, ordena dos, ordena tres. Ve directamente a tu cuenta doTERRA, ordénalo. Recuerda que cuando ordenas dentro de tu cuenta doTERRA, no solamente vas a recibir esta promoción, sino que vas a recibir puntos adicionales para que puedas canjearlo por producto gratis en tu programa de recompensas. Y si aún no tienes tu cuenta doTERRA, por favor, déjame saber o déjale saber a la persona que te invitó a ver este video para que se lo ordenes inmediatamente y no te pierdas todos estos ahorros.